Estoy en mi ring show y le estoy pasando de maravilla, es por eso que hoy vamos a enlistar las 5 mejores sonrisas, empezando por mi chifu que está encantado, vámonos. Vamos a ver si este chinito puede conquistar a las mexicanas con una hermosa sonrisa. Can you smile, ¿puedes sonreír? Morby, show me to the camera, esa, está bonita pero no es la mejor, ¿verdad? Por eso te vamos a dar la posición, ¿qué? ¿Cuál? Ah, no, número 5. ¿Por qué eres tan enojona? ¿Por qué eres tan enojona? Ven, bonita, smile, a big smile. ¡Ay, sonríe! Que te obliguen, aunque te obliguen traizuda, tienes que sonreírte, vamos a dar la posición, número 4. Vamos a ver qué tan alegres nos salen los chinos, miren esta china con este vestuario espectacular. A ver, ¿puedes sonreír? ¿Can you smile? ¿Smile? Poderoso, caballero. Y aquí me vengo encontrando con Bobilarios. Y miren nada más, qué bonita sonrisa nos va a mostrar. Smile, a big smile. Bueno, sonrisa grande, si se parece. A ver, también una vuelta para las mujeres. Oye, sí tiene bonita sonrisa. Le vamos a dar nuestra posición, número 2. Y me encontré con una personalidad y una megaestrella a nivel mundial, él es Jing Min. Y bueno, vean nada más qué bonita sonrisa tienes, está muy linda, ¿qué utiliza? Ah, utiliza Listerine Whitening, que es el primer blanqueador de dientes en el juego que ya ha dado resultados. Felicidades, Jing Min. Y por eso te voy a dar la posición, número 1. Listerine Whitening, la forma fácil de blanquear los dientes. Listerine Whitening, la forma fácil de leír. Listerine Whitening, la forma fácil de hacer beats,nesota Listerine Whitening, iráifteramente a ver a las humanidades. Listerine Whitening, la forma fácil de ir a la sociedad. Listerine Whitening, la forma fácil de buyerar los dientes, tyreiserhorse riñullad poderoso darse cuenta de que 84 a nivel mundial del 2030. ¡Gracias!